Ha pasado un minuto, nada más Que nos dimos un beso y tú dijiste hasta mañana Ha pasado un minuto, nada más Pero igual, ¿qué más da? Si ya muero de ganas Me hace falta tu presencia, tu mirada Y tu forma de reñir y que me enamora Me hace falta tus caricias, tus palabras Y la urgencia que despiertas en mi piel Y te estoy queriendo más, amando más Y me entrego todo cuando te imagino Mi temblor de ganas por estar contigo Queriendo más, deseando más Yo que había jurado no volver a amar Te estoy extrañando cada día más y más Ha pasado un minuto, nada más Pero igual, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si yo muero de ganas Ha pasado un minuto, nada más Que nos dimos un beso y tú dijiste hasta mañana Me hace falta tu presencia, tu mirada Y tu forma de reñir y que me enamora Me hace falta tus caricias, tus palabras Y la urgencia que despiertas en mi piel Y te estoy queriendo más, amando más Y me entrego todo cuando te imagino Te tiemblo de ganas por estar contigo Yo queriendo más, deseando más Yo que había jurado no volver a amar Te estoy extrañando cada día más y más Ha pasado un minuto, nada más Pero igual, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si no muero de ganas Ha pasado un minuto, nada más Ya te estoy extrañando Estoy extrañando tus besos y todo lo que tú me das Ha pasado un minuto, nada más Ya te estoy extrañando Lo que me atrapa de pie es esa forma de mirarme De acariciarme Ha pasado un minuto, nada más Y ya te estoy extrañando Yo que había jurado no volverme a enamorar Y ahora te quiero cada día más Dale Cristian Ha pasado un minuto, nada más Y ya te estoy extrañando Y ya me muero de ganas De acariciarte, de volver a abrazarte Ha pasado un minuto, nada más Y ya te estoy extrañando Te necesito Dime cuándo vas a regresar Alvaro Brandoables Contigo ¡Gracias!